Para mí fue una alegría. La primera dosis ni la sentí, nada. Nunca me pasó nada, ni sentí en ningún momento. Y espero que con esto igual. Y qué siento, que espero estar bien, estoy bien y espero seguir estándolo. ¿Qué otra cosa puedo pedir? Para que esté bien, para que esté sana, para que me siente bien. Por la primera me sentí bien, ahora puede ser que me siente bien, que sea buena. Tengo mucha fe en Dios. Muy bien, estoy viendo, estoy viendo porque yo he trabajado en el hospital. Estoy viendo todo. Está muy bien todo, muy bien todo. Para mí está todo bien. Ay, me significa una gran alegría. No tengo ninguna enfermedad, solamente un cáncer, operada de un cáncer. Bueno, viste, la llevo bien. Soy jubilada del hospital. Me da una tranquilidad y yo agaba a Dios que me llamaran pronto porque me quiero poner de escuela de la gripe.